Aleluya, aleluya, gloria al nombre del Señor, estamos felices de estar una vez más en la casa del Señor reunidos junto con ustedes para recibir la Palabra de Dios hemos alabado y adorado al Señor debemos continuar haciéndolo incluso si estamos en casa necesitamos exaltar al Señor porque Él es digno de ser alabado y ahora vamos a recibir su Palabra le invito a abrir la Palabra de Dios en el Libro de Jueces, capítulo 18 y vamos a leer del versículo 4 al 6 vamos a leer esta parte de las Escrituras para bendición de nuestras vidas Él les respondió de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos y el sacerdote les respondió, ir en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis vamos a hablar la Palabra de Dios en este día bajo el tema Pide de Dios let's pray we dependen de Dios en el nombre de Dios en el nombre de Dios any kind de hindrance to tu word any kind de distracción Lord we ask you to remove it and we ask you to bless our lives we here Lord even on stage we need your presence we need your word and I ask you to speak to every brother every sister that today is at home listening to your word I ask you Lord I ask you Lord that this word may be for the edification of your people I ask you this Lord in the name of Jesus Amen and Amen Glory to the name of the Lord Gloria al nombre del Señor if you were standing you may be seated si usted estaba en pie puede sentarse if not you may remain as you feel more comfortable to receive the word of God y si no puede mantenerse según la comodidad que usted prefiera para recibir la palabra de Dios what matters here is that we may put our heart to receive the word of God lo que más importa aquí es que tengamos el corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios ask of God pide de Dios we as children of God know that we can ask our Father and He will supply He will provide nosotros como hijos de Dios sabemos que podemos pedirle a Dios y que Él nos suplirá Él nos proveerá we know our God has told us to ask Him sabemos que Dios nos ha dicho que le pidamos several times He told His disciples to ask Him muchas veces Él le dijo a sus discípulos pedir and He said it that we should say this or we should ask in prayer y que debemos hacer esto pidiendo en oración and several times we quote what is written in Matthew 7 7 y muchas veces citamos lo que dice en Mateo 7 7 ask and He shall be given you pedid y se os dará seek and He shall find buscad y hallaréis not can He shall be open unto you tocar y se os abrirá and our I would say most beautiful part it is for us written in verse 8 y yo considero que lo más hermoso está escrito en el versículo 8 for everyone that asks receipts porque todo aquel que pide recibe and He that seeks finds y aquel que busca encuentra and to him that knocketh it shall be opened y aquel que ha tocado se le abrirá it is really beautiful when we know that we can ask and it is for sure we are going to receive es muy lindo saber que vamos a pedir y que por lo tanto recibiremos but today the Lord wants us to remember pero hoy el Señor quiere que recordemos how should we ask como debemos pedir porque algunas veces los niños se acostumbran a pedirle a sus padres y como los padres le están dando a ellos todo lo que ellos quieren algunas veces esos niños se vuelven mal educados en esa forma como piden algunas veces quizás van a pedir cosas que no son convenientes para ellos porque incluso mi sobrino a veces me ha preguntado pero por qué esto que yo se lo había pedido antes usted me dijo que no me lo iba a dar y esto que estamos hablando es porque el Señor hoy quiere que recordemos como es que debemos pedir podemos pedir hemos sido enseñados a cómo hacerlo el Señor también nos ha dado la libertad de pedir pero hay una manera apropiada para nosotros hacerlo y por lo tanto para recibir porque es muy doloroso cuando usted pide y pide y no recibe cuando usted espera que Dios haga algo pero luego no ve como Él lo hace y muchas veces sucede porque no pedimos en la manera apropiada tal vez hoy no vamos a hablar de cada cosa de cada detalle pero vamos a enfocarnos en algunos aspectos que son muy importantes para nosotros en el 1st book de Juan capítulo 5 en el 1st de Juan capítulo 5 vamos a leer los versículos 14 y 15 vamos a leer los versículos 14 y 15 y dice así y esta es la confianza que tenemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho entonces en primer lugar debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios aquí la palabra dice que si que esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad pero si le estamos pidiendo a Dios algo que no es conforme a su voluntad Él no tiene la obligación de oírnos y de respondernos porque Él ya nos ha dicho que es de acuerdo a su voluntad porque Él es un Padre amoroso y Él no quiere que nosotros suframos algunas veces estamos pidiendo cosas que consideramos son buenas para nosotros pero Él sabe que no lo son así que no pedimos de acuerdo a su voluntad sino que pedimos de acuerdo a nuestros deseos y entonces ahí es cuando Él dice no y algunas veces Él no dice no Él simplemente se queda en silencio y nos quedamos preguntándonos pero por qué el Señor no me responde o por qué no me da lo que quiero entonces debemos revisar si estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios podemos pedir lo que queremos debemos decirle Señor esto es lo que yo quiero pero si no es conforme a tu voluntad está bien no lo voy a recibir vamos a Juan capítulo 14 en el versículo 13 dice que debemos pedir en el nombre de Jesús y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y me gusta y me gusta esa parte que dice lo haré porque el Señor está diciendo lo que me pidas eso es lo que voy a hacer a veces a veces no le pedimos a Dios nos acostumbramos a pensar y consideramos eso como que ya le estamos pidiendo a Dios tal vez estamos caminando en algún lugar y vemos algo y decimos me gusta eso lo quiero y consideramos que ya se lo pedimos al Señor algunas veces en mi experiencia personal yo he visto la mano de Dios en esos detalles el domingo pasado conté un testimonio al respecto yo simplemente pensé en algo que en ese momento quería tomar y fue algo que le dije al Señor pero yo no estaba orando simplemente fue algo que pensé y el Señor me lo dio en su misericordia pero nosotros no podemos reemplazar el tiempo que se supone que estemos en comunión con Dios por pequeños pensamientos y decimos no es que ya le pedí al Señor pero tal vez fue algo que usted pensó en un segundo y dijo bueno quiero esto Señor pero hay bendiciones que tienen un precio y dice la palabra cualquier cosa que pidieras en mi nombre eso lo haré como la viuda debemos permanecer en la presencia de Dios cuan más grande sea la bendición más grande será el precio tenemos que pagarlo en la presencia del Señor muchas veces queremos que Dios se mueva solo porque queremos y yo soy el hijo de Dios él me va a responder pero no es así mi hermano necesitamos humillarnos en la presencia de Dios y pedirle y debemos invertir tiempo para pedir esas cosas debemos también pedir con gratitud esto está escrito en Filipenses capítulo cuatro versículo seis dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias yo tengo que admitir que esta parte es muy difícil incluso para mí oración y súplica sí ahí estamos yo voy a derramar mi corazón y a decirle señor esto y lo otro y por qué esto pero hace algunos días estuve hablando con mi pastor y él me decía hija recuerde que debemos darle gracias al Señor por todo pero muchas veces queremos dar gracias cuando el milagro está hecho cuando nuestra oración ha sido respondida pero aquí Pablo dice que necesitamos combinar la oración la súplica con la gratitud esa gratitud no es solamente por lo que voy a recibir sino por lo que estoy viviendo en este mismo momento entonces estoy llorando señor estoy llorando pero gracias por estas lágrimas estoy llorando porque estoy enfermo pero estoy dando también gracias porque estoy enfermo porque esto me está enseñando algo me está enseñando a depender de Dios me está enseñando me está enseñando a valorar más la vida o a prestarle más atención a mi familia y es a través de estos momentos no es solamente dar gracias por la sanidad que voy a recibir sino por el proceso por el cual el Señor me está pasando en esa forma dice Pablo vuestras peticiones sean conocidas ante Dios que el Señor nos ayude a hacerlo porque no es fácil queremos dar gracias a Dios pero en fe porque creemos que esa situación que estamos viviendo va a cambiar pero que si la situación no cambia o incluso que tal si se vuelve peor si estoy llorando por sanidad y el Señor me lleva a una enfermedad todavía más dura le voy a dar gracias a Dios o voy a perder mi fe y no le voy a seguir pidiendo a Dios debemos darle gracias al Señor combinando esa gratitud con la oración y la súplica que estamos haciendo ante el Señor también debemos pedir de acuerdo a la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 58 bueno usted puede leer todo el capítulo en casa pero vamos a leer solamente el versículo uno y dos aquí cry aloud spare not lift up thy voice like a trumpet and show my people their transgression and the house of Jacob their sins clama a vos en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado yet they seek me daily and they lie to know my ways as a nation that did righteousness and forsook not the ordinance of their God they ask of me the ordinances of justice they take delight in approaching to God que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios para mi es sorprendente como aquí el Señor le dice a la gente a su pueblo de sus pecados en el versículo 2 dice habla como lo buscan como se se deleitan como hablan con él entonces pareciera algo contrario y si continuamos leyendo vamos a ver que ellos se estaban acercando a Dios ellos estaban orando ayunando pero no de acuerdo a la palabra de Dios sino como ellos pensaban que era mejor hacerlo algunas veces pedimos algunas veces oramos ayunamos pero nuestro corazón no está bien no está de acuerdo a la palabra de Dios hay algo en nuestros corazones que es contrario a lo que dice la palabra de Dios y a veces intentamos olvidar eso tal vez tenemos algo en contra de un hermano y sabemos que ese sentimiento está ahí pero empezamos a orar por misioneros para todo el mundo es algo bueno el Señor nos dice que oremos para que Él envíe obreros a la obra pero el Señor también dice que si tenemos algo en contra de un hermano debemos arreglar eso primero o tal vez en casa el esposo y la esposa tuvieron una discusión y simplemente quieren omitir ese momento están enojados el uno con el otro y el momento para el servicio llega y ellos oran ellos cantan ellos dicen estamos en la presencia de Dios pero olvidamos que hay un obstáculo para esa comunión necesitamos arrepentirnos y arreglar ese tipo de cosas es cierto que habrá momentos en que el hermano no va a estar en comunión o de acuerdo con usted pero usted tiene que arreglar esa situación en su corazón si usted está enojado señor me siento molesto con ese hermano no podemos pretender tapar eso delante de los ojos del señor y podemos decir no está bien yo ya perdoné a ese hermano pero usted sabe en su corazón que no lo ha hecho y si usted lo sabe por supuesto el señor también sabe que usted no lo ha hecho entonces necesitamos arreglar ese tipo de cosas ante la presencia del señor para que así nuestras oraciones nuestros ayunos nuestras vigilias sean aceptadas ante Dios y que no pase como le pasó aquí al pueblo de Israel que el señor le dijo al profeta anuncie su pecado y empieza diciendo aunque aunque ellos están orando están ayunando ellos quieren saber de mis caminos no están haciéndolo como deben hacer ellos olvidaron abandonaron la palabra de Dios así que el señor nos ayude a orar y a pedir de Dios en el libro de jueces donde nosotros leímos hay otra forma en la que podemos orar o por la cual o de la forma como debemos pedir porque hemos aprendido que podemos pedirle a otra gente que nos ayude tenemos tenemos pastores tenemos líderes y podemos acercarnos a ellos para pedirles ayuda para orar ellos son la gente de Dios sabemos que en el tiempo de los profetas esta era una costumbre que la gente tenía me gustaría que fuéramos primero al segundo libro de reyes en el capítulo ocho versículos siete y ocho encontramos al profeta Eliseo y un rey Eliseo se fue luego a Damasco y Benadad rey de Siria estaba enfermo al cual dieron aviso diciendo el varón de Dios ha venido aquí y el rey dijo a Hasael toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo sanaré de esta enfermedad y Eliseo dijo sí dígale al rey que va a sanar Eliseo realmente era un buen hombre de Dios así que el rey recibió la respuesta que venía directamente del Señor pero en el caso de jueces encontramos un levita que ha sido contratado para ser un prizado que había sido contratado para ser sacerdote no fue su llamado no estaba en la casa de Dios sino que estaba en la casa de un hombre que cuando lo vio le dijo ¿por qué no viene aquí y sirve como sacerdote? y este hombre Micaía dijo incluso bueno hizo una imagen y dijo este va a ser Dios y él mismo hizo el traje para el sacerdote y lo contrató y vemos como la gente venía acá y le decía pregúntele a Dios de parte de nosotros pero él no era realmente un sacerdote no un sacerdote de Dios estaba vestido como sacerdote tenía una imagen de oro como si fuera Dios pero no era realmente un sacerdote de Dios en los tiempos que estamos viviendo ahora tenemos esa costumbre de estarle pidiendo a alguien más que nos ayude y algunas veces vamos a los pastores que por supuesto son hombres de Dios y eso es una bendición pero a veces vamos a personas que se ven como personas piadosas pero no lo son y nos dan un consejo que no es de parte de Dios si usted lee todo el capítulo incluso 17 18 y 19 usted va a ver el resultado de este sacerdote y de esta familia porque cuando estamos fuera de la voluntad de Dios y no hemos desarrollado una relación personal con Dios vamos a ser fácilmente movidos y aunque tal vez esa persona diga que es un pastor es un profeta y dice vaya y haga esto o haga lo otro usted necesita saber la palabra de Dios para saber si eso viene de Dios o no porque recuerdo en Filipinas una familia ellos tenían un hijo muy enfermo y estaban pidiendo oración por él y ellos iban a todas las personas que decían que eran personas de Dios y recuerdo de un hombre del cual ellos me mencionaron ellos se encontraron con este hombre por la noche cerca a un palo de mango y él empezó él tenía ahí al lado del mango del árbol de mango un recipiente grande con agua y empezó a hacer sus oraciones y a citar diferentes cosas a decir diferentes cosas y entre todos los nombres que citó dijo en el nombre de Jesús luego por la mañana esa agua la tomó y la puso en una botella y le dijo a los padres vayan con esta agua en el nombre de Jesús y vayan con su hijo y ellos fueron le dieron el agua al hijo pero el hijo no se recuperó lo que quiero decirles es que no toda persona que dice que cree en Jesús y que viene en el nombre de Jesús realmente lo es si usted no conoce la palabra de Dios si usted no tiene una relación personal con Dios usted va a lamentar esa decisión usted va a decir pero ese hombre me dijo pero en el momento en que usted esté sufriendo las consecuencias de su decisión ese hombre no va a estar ahí porque no es la vida de él no es el problema de él usted necesita depender del Señor y usted necesita desarrollar esa relación con Él de tal forma que si usted recibe un consejo de alguien el Espíritu Santo le dé a usted la convicción de si debe seguir ese consejo o no porque entonces usted va a estar siguiendo a Dios y al momento de la consecuencia de su decisión usted sabrá que usted que usted no está solo que Dios está con usted pide de Dios incluso si lo vamos a hacer a través de la gente o con la gente nosotros debemos ser los primeros que le pidamos a Dios un buen ejemplo de esto es David él era también un rey y él sabía que no podía ir directamente a la presencia de Dios me refiero para ofrecer los sacrificios y todo lo que correspondía él no podía tomar el effort porque era dado a los sacerdotes pero él tenía una relación con Dios que cuando él recibía un consejo del sacerdote o del profeta él estaba seguro en su corazón eso vino de parte de Dios y en el segundo libro de Samuel encontramos un ejemplo de esto en el capítulo 2 el rey Saúl ya está muerto entonces David sabe que él es el nuevo rey y él sabía que debía recibir la corona pero él no se apresuró a hacerlo él esperó en el Señor y en el versículo 1 del capítulo 2 dice después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo subiré a alguna de las ciudades de Judá y Jehová le respondió sube David volvió a decir a dónde subiré y él le dijo a Hebrón aunque él sabía que debía recibir la corona y que sería el siguiente rey él preguntó Señor subiré y el Señor le dijo sí sube pero luego David pregunta a dónde debo ir y el Señor le dijo el lugar esa debería ser nuestra actitud ante el Señor para nosotros es muy difícil esperar queremos pedir pero hacer y mientras estamos pidiendo estamos haciendo incluso antes de tiempo y algunas veces tomamos decisiones muy malas porque nosotros ya estábamos caminando cuando era el tiempo de esperar porque no sabíamos porque no le preguntamos a Dios y podemos decir no yo estoy llorando pero no nos hemos tomado ese tiempo para escuchar la respuesta de Dios algunas veces el Señor lo tiene a usted ahí esperando para saber lo que Él quiere hacer o la forma como Él quiere que usted lo haga pero nos perdemos ese momento porque no nos damos cuenta que es el Señor el que está queriendo que las cosas se hagan así en el primer libro de Samuel en el capítulo 30 encontramos un momento en la vida de David que tal vez conocemos bastante bien cuando él perdió todo su esposa sus hijos las esposas de sus soldados y David era un guerrero él era un hombre de guerras él era valiente y él sabía que podría ir a cualquier lugar y regresar en victoria pero desde el primer momento cuando él peleó contra Goliat él lo hizo en el nombre del Señor él comenzó a confiar en Dios y después de muchos años en este momento él aún confía en Dios en este momento la situación es diferente después de que él peleó contra Goliat tomó la cabeza de este gigante y él fue alabado por la gente pero en el capítulo 30 él viene de una batalla y ve que su casa está quemada y que su familia ha sido tomada y podemos pensar las cosas realmente están muy mal está por fuera de la voluntad de Dios pero en el versículo 8 David consultó a Jehová y dijo ¿podrías perseguir después de esta trama? ¿podrías los desplazarlos? y él le respondió por que seguramente los desplazarlos y sin falta recuperar todos y David consultó a Jehová diciendo perseguiré a estos merodeadores los podré alcanzar y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos entonces él recibió la respuesta de Dios a través del sacerdote pero recibió también la convicción Dios está con usted vaya en el camino doscientos hombres de su ejército no querían continuar entonces se detuvieron y él junto con cuatrocientos hombres tuvieron que seguir adelante y pelear la batalla como él fue en la voluntad de Dios él le pidió a Dios y por lo tanto vio la recompensa vino en victoria no siempre porque las cosas van mal es que Dios no esté ahí en el asunto desde que usted sepa que está haciendo la voluntad de Dios que usted le ha preguntado a Dios y tal vez usted no sabe por qué las cosas están yendo en esa dirección pero usted sabe que está en la voluntad de Dios continúe incluso si lo que tiene que hacer es esperar pues siga esperando porque usted sabe que está en la voluntad de Dios y no siempre cuando las cosas van bien significa que Dios esté ahí si desde el comienzo usted sabe que está por fuera de la voluntad de Dios pero pero si usted probablemente dice bueno las cosas están yendo bien el negocio está yendo bien mi familia está yendo bien sin embargo usted sabe que desde el principio había algo fuera de la voluntad de Dios al final usted se va a lamentar respecto a este hombre Micaía este hombre incluso era un sacerdote el sacerdote fue más grande ah bueno él estaba de acuerdo con una tribu y la tribu le dijo al levita no continúe siendo sacerdote solo de una familia venga aquí con nosotros y usted va a ser el sacerdote de una tribu y él pensó es una buena idea pero desde el principio él estaba fuera de la voluntad de Dios él debía estar cerca del templo del tabernáculo esperando en el Señor luego se movió a la casa de Micaía y tal vez él pensó bueno esta es una posición mejor voy a ser aquí el jefe de una tribu pero ninguna de esas cosas estaban dentro de la voluntad de Dios y todos ellos tuvieron que sufrir las consecuencias es por eso que hoy mi hermano y hermana el Señor quiere que recordemos que podemos pedir que es su voluntad que él desea que nosotros sepamos qué es lo que debemos pedir o lo que vamos a recibir pero debemos pedir de acuerdo a su voluntad no nos olvidemos de la gratitud no solamente agradecer por las cosas que vamos a recibir sino por las cosas que estamos viviendo y hagámoslo de acuerdo a la palabra de Dios y aunque algunas veces podemos ir a la gente y pedirles ayuda nada va a reemplazar su relación personal con Dios que usted pueda saber esto es de Dios porque algo que es muy duro es cuando usted no sabe si eso es o no es de Dios porque usted no tiene esa relación con el Señor porque cuando usted la tiene incluso si el Señor no responde todo el tiempo usted tiene la paz del Señor el Espíritu de Dios le está diciendo usted no esto es parte del proceso el silencio del Señor es parte del proceso entonces usted espera y usted ve la gloria de Dios pero si usted no sabe usted se puede poner nervioso usted se desespera y algunas veces en esa desesperación podemos tomar decisiones terribles como no voy a seguir orando me voy a descarri yo estuve orando el Señor no me respondió así que me voy y encontraré otra forma de hacerlo le invitamos a esperar un momento analice su propia situación su vida venga al Señor podemos ser sinceros honestos con el Señor alguna vez la oración puede volverse tan religiosa que la hacemos simplemente porque tenemos que hacerlo pero el Señor quiere que disfrutemos ese tiempo con Él quiere decirle a usted su voluntad Él quiere mostrarle su camino su forma pero Él quiere que usted permanezca en la presencia de Él porque Él quiere ir todo el camino junto a usted algunas veces Él permite momentos duros para que nosotros recordemos que Él está ahí porque algunas veces las cosas son tan bonitas que nos acostumbramos a no pedir porque no necesitamos porque todo está yendo sobre ruedas pero entonces el Señor permite que las cosas se desmoronen para que podamos ver su gloria recuerde que el Señor lo ama algunas veces le decimos esto a la gente nueva y hace algunos días estaba orando al Señor y el Señor me trajo estas palabras a mí te amo y el Señor quiere que usted recuerde que Él lo ama y Él quiere ayudarle pídale de nuevo y si usted ya lo hizo continúe haciéndolo Él no se va a cansar de usted recuerdo una mujer anciana que una vez me dijo hermana tal vez Dios ya está cansado de mis oraciones pero si hay alguien que no se cansa de oírnos es el Señor y si nosotros permanecemos en su presencia entonces nosotros seremos cambiados porque debemos admitir que si vamos a la gente con la misma queja la gente va a decir oh Dios mío pero usted ya ha dicho eso tantas veces y nada ha cambiado ni si 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 usted y ellos no tienen el poder de hacer nada al respecto y usted tampoco tiene el poder para hacerlo pero el Señor tiene el poder si permanecemos en su presencia si continuamos pidiendo si no siempre la 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 si no siempre vamos a la gente a decirles por favor pídanle ustedes a Dios por mí sino que seguimos nosotros yendo directamente al Señor esa es una bendición que tenemos ahora David no tenía esa bendición él tenía que esperar para que el sacerdote viniera pero ahora usted y yo podemos ir directamente al Señor a través de Jesucristo así que no perdamos esta oportunidad no nos perdamos el privilegio de estar en una reunión directamente con Dios nuestro Padre y pidámosle a Él lo que necesitamos Él nos va a dar lo que es bueno para nosotros de acuerdo a su voluntad y nosotros veremos que eso fue lo mejor así que pida de Dios oremos Señor Señor we give all the glory and all the honor to you thank you Father for your mercy for your grace for your goodness thank you Lord for the privilege of coming to your presence and asking of you sometimes Lord we would like to have people around us and tell them and ask them but you have remind us today Lord that you want us to go to you sometimes you keep is not what we expected but Lord you are still in those moments and I want to give thanks for that and I want to give thanks Lord because I know you are working and I want to ask you Lord for your help I ask you Lord for your help for your people that you may bless them Lord every brother every sister I don't know what is the situation they are going through I don't know what is the moment they are going through right now but you know it you know what is the trial what is that hard moment Lord what is the situation they have been crying for but I ask you Lord to help them to strengthen their lives Lord their praying life sometimes we get tired Lord sometimes we feel we cannot make it I ask you in the name of Jesus to pour out of your Holy Spirit upon everyone that today says I need you I ask you Lord to help them to give the strength to give the hope to give the faith Lord to each one of your children that today comes before you and asks for your help I ask you Lord your grace for your people Lord we need that strength that faith that only you can Lord if there are things to correct if there are things in our own life that are against your word I ask you to help us to fix those things to repaint and to change Lord so that we may see your glory I ask you in the name of Jesus to help us to come back to your presence and to remain there we want to make it till the end Lord we want to make it Lord until the moment we may see you face to face help us to be faithful help us Lord to remain there because I know that even though sometimes we are unfaithful you remain faithful to us help us Lord I ask you in the name of Jesus and I ask you to bless your people in a mighty way Lord that all of them may see your Caramanga I ask you to bless even this country Lord Colombia we want to see your glory we want to see your grace bless this local church Lord our pastor and continue Lord pouring out of your grace in these ending times in these last days here in this city for the glory of your name in the name of Jesus we thank you Lord Amen and Amen God bless you brothers and remember with the help of God on Friday will be our next service God bless you God God bless you